Rajoy ha querido arropar al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en Castellón, en la clausura de la Convención de los Populares Valencianos. Sus compañeros de partido pasan por un momento delicado por los numerosos casos de corrupción con los que se han visto salpicados. El jefe del Ejecutivo no se ha referido a ellos, pero sí ha admirado su trabajo, pese a las dificultades que han vivido. Su intervención se ha centrado en la crisis económica y en la recuperación. Rajoy se ha mostrado optimista. Este año será mejor que el pasado, pero será peor que el que viene. Y el pesimismo ya está en retirada en nuestro país, ya está en retirada. En Sevilla, Rubalcaba ha participado en una jornada temática del PSOE sobre igualdad. El secretario general del partido ha criticado la posición del Gobierno en este ámbito. Para evitar los retrocesos cuando gobierne la derecha, Rubalcaba ha propuesto que se incluya en el debate de la reforma de la Constitución la igualdad de género. Hay algo que seguramente sí podemos hacer, que sería el dique más formidable que pondríamos a nuestras políticas de igualdad. Digamos que es llevar esas políticas al nivel más alto. Al más alto. Estamos hablando de reforma de la Constitución, ¿verdad? Lo estamos hablando para los territorios. Lo estamos hablando también para algunas políticas sociales. Pues bien, yo os propongo que reflexionemos en una reforma de la Constitución que consagre en nuestra mayor ley, en nuestra ley más capaz, en la más potente, estos temas de igualdad para que no haya retrocesos. Rubalcaba ha situado al Gobierno en esta materia en el siglo XVIII. El líder de la oposición ha reafirmado que para su partido la igualdad es el motor de las políticas socialistas y eso es lo que le diferencia del resto de agrupaciones. Gracias compañeros, gracias compañeras.